Hoy ya vuelto a darme por pensar que el diablo vino a dar Hoy mi alma no es tan cara Por las calles de esta ciudad no te pares a buscar los secretos de las despedidas No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti No, 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 no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti No me acostumbro a perder pero juego por placer Y es el juego el que me da la vida No me acostumbro a perder pero juego por placer Y ese juego sí, me da la vida Puede que me canse del alcohol Que esta noche salga el sol Pero ¿quién lo necesita? Nunca sopla el viento a favor Cuando se trata del amor Y pretendes iré de prisa No, no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti No, 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 no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti No me acostumbro a perder pero juego por placer Y es el juego el que me da la vida No me acostumbro pero juego por placer Y es el juego el que me da la vida Todos me dicen negro, lloro grande, negro, pero cariñoso Todos me dicen negro, lloro grande, negro, pero cariñoso Yo soy como un chile verde y orona picante, pero sabroso Yo soy, yo soy, yo soy, como un chile verde y orona picante, pero sabroso Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río Hay muertos que no hacen ruido, llorona, 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 y es más Si porque te quiero quieres, llorona, llorona, quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, llorona, quieres que te quiera más 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 ¡Gracias! 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 No voy a pedirte que me des la luna porque sé que tú no me la puedes dar aunque algunas veces me llevas a ella cuando estoy contigo y me empiezas a amar No voy a pedirte mi amor imposible cosa que jamás me podrás conceder te parece el tiempo o el curso del río o que salga sol cuando va a anochecer solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo tengo muchas cosas, mi amor, para darte si por mi camino, si por mi camino si por mi camino tú quieres venir un montón de sueños para ilusionarte solo te pido, solo te pido, solo te pido solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo no voy a pedirte que seas perfecta ni que por mi camino, ni que por mi cambies tu forma de ser pero si que pongas un grano de arena para que lo nuestro nos pueda ir bien sé que no es sencillo vivir en pareja eso significa perder libertad pero no me importa si gano otras cosas que tú solamente me las puedes dar solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo tengo muchas cosas, mi amor, para darte si por mi camino, si por mi camino si por mi camino tú quieres venir un montón de sueños para ilusionarte y todo lo bueno cae dentro de mi solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo solo te pido, solo te pido, solo te pido Por un duven día Pero si eres tan similar Entonces dime por qué aún así estás tan miedo ¿Dónde está el fuego? ¿Qué es lo que se aceleró? Mejor que se aceleró antes de que se aceleró Tienes mucho que hacer Y solo tantas horas en un día Hey Y tú sabes que cuando la verdad es que la verdad es que You can get what you want Or you can just get home You're gonna get gone Before you even get halfway through Why don't you realize Vienna waits for you Slow down, you're doing fine You can be everything you wanna be before your time Although it's so romantic on the borderline Tonight Tonight Too bad but it's the life you lead You're so ahead of yourself That you forego what you need Though you can see when you're wrong You know you can always see When you're right You're right You've got your passion You've got your pride But don't you know That only fools are satisfied Dream on But don't imagine They will all come true Why don't you realize Vienna waits for you Slow down, you crazy child Take a photo of the hook And disappear for a while It's alright You can't afford to lose a day or two Why don't you realize Vienna waits for you You know that when the truth is told That you can get what you want Or you can just get home You're gonna get gone Before you even get halfway through Why don't you realize Vienna waits for you When will you realize Vienna waits for you When will you realize Siempre estará de nuevo Volvería a buscarte en mi nave del tiempo Es el destino que nos lleva y nos guía Nos separa y nos une a través de la vida Nos dijimos adiós y pasaron los años Volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida Pero la misma mirada felina a veces te mataría Y otra si en cambio te quiero comer Ojillos de agua marina ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado un poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Que nos vimos otra vez, a buscarnos otra vez Cada día estás peor, no distingues bien entre el dolor No hay palabra entre los dos, que no les enfoque una confusión Pero somos tan adictos al escándalo y tu grito Y se nos salen de control, se nos salen de control Se nos salen casi siempre de control Yo prometí cerrar la puerta para siempre Y dejar de lastimar al corazón Pero el deseo se interpuso y fue tan fuerte Que nos vimos otra vez, a buscarnos otra vez Desde hace tiempo estoy planeando una escapada Puede ser que me funcione esta vez Ya no puedo responderte las llamadas Me estoy yendo lejos No pienso volver No pienso volver No pienso volver No pienso volver Yo prometí cerrar la puerta para siempre Y dejar de lastimar al corazón Pero el deseo se interpuso y fue tan fuerte Que nos vimos otra vez, a buscarnos otra vez Y nos vimos otra vez, a buscarnos una y otra y otra y otra vez Gracias Gracias I spoke to the devil today, he said he's not to blame I understood, cause I feel the same Arms wide open, I stand alone I'm no hero, but I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven I'm on the right side of hell I'm on the wrong side of heaven I'm on the right side, right side of hell I hear from God today, she sounded just like me What have I done, and who I have become I saw the devil today, he looked a lot like me I turn away, I turn away Arms wide open, I stand alone I'm no hero, but I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven I'm on the wrong side of heaven I'm on the right side, right side of hell I'm not defending, I'm not descending, falling foot to foot away Heart's wide open, I stand alone I'm no hero, but I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven I'm on the right side of heaven I'm on the wrong side of heaven I'm on the right side of heaven I'm on the wrong side of heaven I'm on the right side of heaven Guess it's true I'm no good, I don't understand Better stand in love cause I'm just a man These nights never seem to go to plan I don't want you to live with your home I am Oh won't you stay with me Cause you're all I need There's a love it's clear to see But darling, stay with me Why I'm so emotional Not as not a good look, touch and self-control And it though this never, never works But you can live with a deal that doesn't hurt Oh won't you stay with me Oh won't you stay with me Cause you're all I need There's a love it's clear to see But darling, stay with me Oh won't you stay with me Oh won't you stay with me Cause you're all I need Isn't love, it's clear to see But darling, stay with me Oh, won't you stay with me Cause you're all I need Isn't love, it's clear to see But darling, stay with me Dear future husband, he's a big prince You need to know it You wanna be my one and only All my life Take me on a date, I deserve the pain And don't forget the flowers every anniversary Cause if you treat me right, I'll be your pet the wine Buying groceries, buying what you need You got the 9 to 5, but baby, so do I So don't be thinking I'll be home and making apple bites I never learned to cook, but I can ride a horse Sing along with me, sing, sing along with me You gotta know how to treat me like a lady Even when I'm crazy, tell me everything's alright Dear future husband, here's the big things You need to know it You wanna be my one and only All my life Dear future husband, if you're gonna get that special love Tell me I'm beautiful each and every night After every fight, just apologize And maybe then I'll let you try and rock my body right Even I was wrong, you know I'm never wrong Why disagree, why, why disagree You gotta know how to treat me like a lady Even when I'm acting crazy Tell me everything's alright Dear future husband, here's the big things You need to know it You wanna be my one and only All my life Dear future husband, here's the big things If you're gonna get that special lonely And no one will ever see your family more than mine I'll be sleeping on the left side of the bed Open those for me and you might get some kisses Don't have a teary man Just be a classy guy Buy me a ring, buy me a ring You gotta know how to treat me like a lady Even when I'm acting crazy Tell me everything's alright Dear future husband, here's the big things You need to know it You wanna be my one and only All my life Dear future husband, here's the big things You wanna get that special loving Tell me I'm beautiful Each and every night Oh, oh, future husband Better love me right Hablemos de ruina y espina Hablemos de polvo y herida Y me va a las alturas Lo que quieras Pero hablemos De todo menos del tiempo Que se escurre entre los dedos Ambemos para no irnos Bebamos para no vernos Y hablando pasan los días Que nos quedan para irnos Yo al bucle de tu olvido Yo al bucle de tu olvido Guardé bien de mis instintos Maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la tuya Me hablas de ruina y espina Me clavas el polvo en la herida Me culpas de las alturas Que vestes de tus zapatos No quieres hablar del tiempo Aunque estés de nuestro lado Y hablas para no irme Y debes para no verme Si yo caño y río y bebo No doy tregua ni consuelo No es por maldad lo juro Que me divierte el fuego Maldita dulzura la mía 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 Tortura la nuestra Ya que vienes hasta aquí Révame lejos de ti Derrite mi poquito junto a ti Me veré el fin Convénceme, convénceme Confiésame el amor Y deja ya el temor Respira Confiésame tu amor Que el tiempo se nos va Respira, bebé Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Pa' que me puedas beber entera Como fogato en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juego un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogato en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juego un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Juego un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Juego un ratito conmigo, bebé Confiésame tu amor Confiésame tu amor Que el tiempo se nos va Respira, bebé Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Como fogato en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juego un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogato en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juego un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Pa' que me puedas beber entera Y hable con la noche pa' que no amanezca Y hable con la luna pa' que no se fuera Y hable con el sol pa' que no amaneciera Y hable con la luna pa' que no se fuera